Oración de la mañana de hoy miércoles 10 de abril del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre a su pueblo al escucharlo Salmo 32 Te adoro Señor Te adoro Padre y Señor mío porque son maravillosas tus creaciones porque todo es tan perfecto y útil Te bendigo Señor porque tu nombre es eterno porque tu gloria llega hasta el fin del mundo porque tu poder no está limitado, es auténtico y eterno Ten piedad Señor Mi amado Redentor, te ruego que perdones mi imprudencia aquellas veces que quise obligarte a cumplir mi voluntad Sé que mi corazón no se llena fácilmente, que siempre deseo algo nuevo Perdóname Padre, perdóname porque sé que aún me falta mucho para ser digna de ti Dame Padre bondadoso la gracia de la fe para que nunca más vuelva a desconfiar de ti a sentirme vacía, a renegar de tu voluntad Te agradezco Señor Te doy gracias Padre Santísimo porque hoy he podido ver nuevamente la luz de la mañana porque he podido mirar a mi alrededor y sonreír al ver a mis seres queridos con salud Gracias por darme todo lo que haces por mí por velar por mis intereses, por saciar el hambre y la sed de mi alma Gracias Señor por San José por su aporte a la Iglesia Católica por creer y obedecer a la Palabra de Dios Te pido Señor Te pido Señor por todos los hombres, niños, jóvenes, adultos y ancianos para que sean bendecidos con sabiduría y mansedumbre para que como el Padre adoptivo de Jesús sean obedientes a Dios, responsables y honestos Te entrego Señor Te entrego Señor mi hogar en este día Quiero que tú, que todo lo puedes, nos mantenga unidos en el amor y en la fe Que nos convirtamos en un buen ejemplo para nuestra comunidad Que estemos siempre dispuestos a practicar la caridad A ti Madre Santa, Virgen María Intercede por mi oración en este día, amén Que tengas un maravilloso día, nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén